Muy buenas máquinas, hoy estoy aquí para realizar una rutina full body, quemagrasas, la cual os va a ayudar a definir vuestros abdominales al máximo. Voy a empezar pegándome una vueltecita aquí a la pista de atletismo del trote para activarme un poco. Lo único que vamos a necesitar es una barra para hacer dominadas, vamos a necesitar también una colchoneta y una comba. Y con eso es más que suficiente y yo guío el entrenamiento. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a tope! Bueno amigos, pues ya estoy aquí, comba preparada. Y como bien decía, vamos a hacer un minutito de comba, variado los saltos, ¿vale? Vamos a ir jugando con los pies. Y la rutina consiste en que me hago un minuto de comba. Y ahora voy a pasar a hacer las dominadas, voy a hacer 20 dominadas, 20 flexiones, 20 sentadillas. Y recupero un poquito. Entre ejercicio y ejercicio también que iré recuperando, pues, según sensaciones. Lo que necesite, unos 20, 30 segundos. Esta rutina se basa en ejercicios muy globales, los cuales implican un gasto calórico muy grande y eso aumentará nuestra quema de calorías y, por tanto, el entrenamiento será más intensivo. Vamos a dar un poquito más caña para terminar de activarnos. Unos saltos dobles. Y empezamos. Vale, un poquito de movilidad articular también antes. Tampoco es cuestión de directamente subimos en la barra. Un poquito todo lo que es la cintura abdominal, hombros y cuellos. Y ya sé que sí, vamos a la barra. Y ya sé que sí, vamos a la barra. A dar un poquito de más intensidad y avento un poquito las palmas en manos. Arriba. Y como veis, el pulso va a estar completamente acelerado durante toda la rutina. 20 sentadillas. Hemos trabajado dorsal, bíceps, pecho, tríceps y un poquito de cuérdice y glúteo. 6 más. Y fuera de la comba. 40 segundos. Y luego recuperamos. Esto no es nada. Un entrenamiento mejor cortito pero que sea eficaz. De nada nos vale tirarnos horas y horas entrenando. Si no le sacamos partido al entrenamiento. Bueno, ahora vamos a la dominada. Agarre prona o cual va a dar mano mirándose a vosotros. Vamos a dar 15. ¿Sugo? Ahí. 5 y flexiones al suelo. Laterales y luego abiertas. Yo vengo aquí. Abro las palmas de las manos. A un lado. A lo otro. 8, 9 y 5 viertas. Voy a hacer 5 más. Ahí y arriba y a la zancada. Ahora voy a hacer también 20 zancadas. Con un entrenamiento así incrementamos tanto nuestro metabolismo que durante el tiempo que estemos entrenando y al menos una hora posterior seguimos quemando grasa al nivel de como si estuviésemos entrenando. Entonces merece la pena hacer un entrenamiento cortito, express e intenso. Esto es lo que suelo hacer yo cuando dispongo de poco tiempo. El entrenamiento completo donde lo trabajo todo. No me dejo ningún grupo muscular y sobre todo el músculo más importante de nuestro cuerpo el cual es, como ya debemos saber, el corazón. Ahora sí, ahora agarga la comba y ya no falta. Recuperamos un poquito ahora. Así que sí, unos 30 segundos aproximados. Un poquito de agua que lo tengamos siempre cerca. Y lo que nos viene ahora son sentadillas, perdón, dominadas. Fue hecho agarre abierto y agarre prono, cerrado. Ahora lo vamos a hacer agarre cerrado. Vamos a hacer un total de 20 repeticiones. Luego vamos a pasar a las flexiones, pero ahora variadas. Jugando con los brazos. Y 10 y 10. Sentadillas a una pierna. Vamos al lío que nos enfriamos. Agarre cerrado. Agarre cerrado. Y arriba. Al suelo y vamos a las flexiones. Aquí, subo. Rodilla con paloma en la mano. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora, 1, 2, 6. Me encanta esta sensación. La de asfixia, pero sigo trabajando. Sentadillas a una pierna. Me vengo aquí. A una. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con esto incrementamos la carga y la intensidad en el cuádrice sin que necesitemos ningún tipo de carga adicional. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Para la coma. Otras calentación bonita. Igual que digo la coma, podéis recuperar haciendo carrera, cardio, una vuelta al circuito, un trote de 3-4 minutos. Siempre igual, adaptarlo a vuestro nivel de condición física. Nunca tratéis de exigiros más de lo que podéis. Que os cuesta mucho 20, hacéis 15. Que os cuesta mucho 15, hacéis 5, hacéis 10. ¿Qué podéis más? Incrementarlo. Pero siempre dentro de la cordura, de la lógica y la coherencia. Yo aquí en la comba, hace un año no aguantaba ni 30 segundos. A día de hoy, puedo estar aquí sin problema. Además, me sirve para recuperar. Un poquito de agua y a la siguiente vuelta. Bueno, pues ya me he hecho 3 vueltas del circuitito donde he trabajado. Dorsal, bíceps, pecho, tríceps y piernas. Ahora, a lo que me pasó, me he trabajado un poquito la cintura abdominal. Lo voy a hacer aquí. Y lo que voy a hacer, podéis hacerlo. La primera progresión sería esta. Rodillas. Girando. Yo lo voy a hacer algo más complejo porque me gusta más. Y me exige un montón. A nivel de trabajo abdominal. Si queréis, para que lo podáis ver mejor. Fijaos, eh. Algo así. Estoy aquí. Una. Dos. 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 Cinco. Diez. Dos. 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 Tres. Cuatro. Ahí lo que busco es un trabajo brutal. Ya no solo del recto abdominal, sino del transverso del abdomen. este ejercicio lo hago sobre todo para conseguir la bandera la bandera humana a la vez que lo trabajo ahí como estoy en suspensión trabaja muchísimo el dorsal el dorsal y por supuesto no se queda atrás el bici entonces ahora que estoy metiendo trabajo abdominal más trabajo dorsal seguimos con las abdominales y ahora me vengo a elevaciones de piernas rectas bajo lento importante 2 4 hasta 10 5 6 7 8 9 10 ahora me vengo al suelo y voy a hacer 10 flexiones más explosivas conformadas y 10 flexiones te levantando el brazo hacia arriba incrementando el trabajo del hombro 1 1 2 1 1 4 5 6 7 8 9 9 10 10 y de piernas voy a meter zancadas con santo recupero vengo aquí 10 10 10 10 11 12 12 12 11 12 12 GREEN 13 13 Y amigos, con esto es todo por hoy, esta sería mi rutina, mi recomendación, lo que hago yo, 3-4 vueltas de estas rutinas, entrenamiento funcional, trabajo todo el cuerpo, lo trabajo a un nivel de alta intensidad, rutina HIIT, yo me quedo ahora entrenando, el compartirlo con vosotros es porque me encanta compartir contenido con vosotros, y es por lo que os pido por favor que deis esos pulgares arriba, que me dejéis comentarios, que me pidáis diferentes rutinas de entrenamiento, yo comparto con vosotros esta, he hecho una vuelta, os recomiendo que hagáis 3-4, lo que digo siempre, adaptad los ejercicios a vosotros, si 20 repeticiones es mucho, bajar a 15, bajar a 10, pero que lo hagáis, muy importante que mováis. Tenéis un montón de listas de reproducción donde tengo ejercicios con TRX, con comba, en suspensión, variantes de flexiones, tenéis infinidad de contenido en mi canal que seguro os gusta mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, vuestros likes, y si os ha gustado la ropa que llevo, las mallas, podéis encontrarlas en Fitness Chic. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos a tope, máquina, rutina HIIT, para poco a poco quedarse más definido de cara al verano. Nos vemos campeones. Ah, también si queréis podéis hacer una vuelta tras acabar vuestro entrenamiento diario, es otra opción. Nos vemos campeones, hasta luego. Ah, por cierto, si queréis conseguir mejores resultados, cuando acabéis la rutina, quedaros haciendo aproximadamente unos 20-30 minutos de cardio, y fundamental, que siempre hagáis los estiramientos. Os lo dejo aquí en este enlace. Hasta luego, campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!